Lo que estamos presentando hoy al país son dos reformas claves para el crecimiento y el desarrollo sostenible de Chile. Crear este sistema busca reducir de forma sustantiva los tiempos de tramitación de estos permisos sectoriales al mismo tiempo que no bajamos la calidad regulatoria. Tiene un impacto directo en el crecimiento económico. Implicarían un aumento en el Producto Interno Bruto de nuestro país de cerca de 2.4% en 10 años. Inuyen los tiempos para las grandes inversiones o fomenta el empleo. Ayuda a transitar más rápido hacia una economía que se haga cargo de la crisis climática. Es una transformación profunda. El IPC menos 05. Una noticia que nos da un respiro, que es una excelente noticia. Es una buena noticia. Se ha ido bajando la inflación sistemáticamente. Que por supuesto es fruto por un lado de la acción del Banco Central y también es fruto del esfuerzo que ha hecho el gobierno, sobre todo durante el año 2022, que era el más importante, de hacer un ajuste fiscal relevante. El ministro de Economía, Nicolás Grau, esta mañana en mesa central, ministro. Vamos a hacer algo que va a implicar más recursos para el fisco. Vamos a apoyar a la fecha artesanal y además esto va a traer una serie de consecuencias positivas. La competencia va a meter más actores, que va a ser bueno al precio final, también para los trabajadores. Trabajo el espacio para poder compartir los avances que tenemos en este proyecto de ley. No es solo importante que les paguen, sino que también que les paguen a tiempo. Continuar la tramitación del proyecto de ley para la protección de los derechos de las personas, del Servicio Nacional de Consumidor. Adelante, ministro. 250.000 personas al año que no ven bien cubiertos sus derechos como consumidor es un problema grande para el país. Efectivamente, este proyecto CENAC te protege y genera un conjunto de incentivos para que se solucionen lo más rápido posible, incluso evitando el proceso sancionatorio. El ministro de Economía, Nicolás Grau, quien visitó la provincia de Chiruel para hacer partícipe de algunas actividades importantes. Muy buena reunión aquí en Pugeldón y eso nos ha permitido poder escuchar de primera fuente las urgencias que tiene, sobre todo en materia productiva, esta provincia. Gracias. Gracias. Gracias.